Estás escuchando a Rocío Córdoba, desde el Centro Femenil de Santa Marta a Catibla, en Amor 95.3, Solo Música Romántica. Es Amor 95.3, Solo Música Romántica. Alejandra, ya me habían platicado de ti, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tienes unos ojos bien bonitos? Muchas gracias. ¿Qué onda Ale? Platícame, ¿hace cuánto tiempo estás aquí mismo? En el Centro Femenil Santa Marta a Catibla. Acabo de cumplir el 28 de abril ocho años, exactamente ocho años tengo ya aquí. ¿Y cómo vives aquí misma? Pues ya vivo bien, ya estoy muy tranquila, muy recuperada y estoy muy bien. ¿Se puede recuperar uno en un lugar así? Pues tantito, no mucho, pero sí se puede uno recuperar por la vida que uno vivió. ¿Qué te ayuda a recuperarte? Mis hijos, mis hijos son los primeros. ¿Qué edades tienen esos hijos? Nada más dices hijos y se te rompe la voz. Sí. Como buena mujer. ¿Qué edad tienen tus hijitos? Ricky tiene 23 años. Ale tiene 11. Y Hacibet tiene 16 años. ¿Y vienen a verte? Casi no. Casi no. ¿Al principio venían? Sí, porque vivía mi mamá. Ahora ya falleció. Ella se encargaba un poco de reunírtelos y traértelos. Sí. Ahora ya no. Ellos trabajan, estudian y ya no pueden venir. El niño, pues prácticamente se hace responsable de las dos niñas. Ok. Ni ya no, ya no. ¿Están enojados contigo? No. No. No, no, no. Al contrario. Están bien, tranquilos y viven su vida. Tranquilos ellos. Yo no quisiera poner ninguna palabra. Quisiera que si tú me lo permites y si tú estás de acuerdo, le platiques a la gente nada más, en muy breve forma, porque estás aquí, mi amor. Pues estoy aquí por el delito de homicidio. Maté a mi esposo porque me maltrataba, maltrataba a mis hijos y se acabó todo. Se acabó. Eres la única persona a la que yo le he pedido que nos comparta por qué está aquí. A las demás no se los he pedido. Pero, ¿sabes? Muchas gracias. Te lo pedí y desde luego se lo pregunté desde antes de encender las cámaras si me lo permitía, me dijiste que sí. Sí. Y es porque, ¿sabes? Hay mucho maltrato de pareja. Hoy, desde los más jovencitos, desde el noviazgo, empiezan los abusos. En el programa lo hemos platicado, empieza el rollito de tontita, ya, mencito. Y el mencito y el tontita, tú sabes hasta dónde puede llegar. A volverse una forma de vida en donde los golpes, las ofensas, los abusos, el que toquen a tus hijos también debe ser algo terrible. No, que saca, pues, me atrevo a decir, casi casi a un animal que llevamos dentro, una fiera que tiene una furia con tal de defender lo que más quiere. Desafortunadísimamente tú llegaste a este punto, hoy estás aquí. Pero, ¿qué le dirías a todas esas mujeres que están pasando o que están aguantando una situación terrible como la que podemos imaginar que tú pasaste? Pues, yo les digo a cualquier tipo de mujer que antes de cometer el mismo error que yo cometí, que se separen, que se separen y que se vayan lejos, lejos, que no las vuelvan a encontrar. Y proteger a sus hijos. ¿Viste algunos focos rojos en tu matrimonio, en tu noviazgo? ¿Te diste cuenta desde tiempo atrás que él era un abusador, que él era violento? Pues, no en los primeros días. En los primeros días creo que el matrimonio es puro amor, besos y acaricias y paseos y todo. Pero llega una etapa en que dicen, ya, se acabó el amor, se acabó todo y vienen los golpes. Vienen los golpes, el maltrato, abuso sexual, todo. ¿Cuántos años te golpearon? Pues, yo creo que viví con esta persona en golpes como unos nueve años, diez. ¿Y por qué no te ibas? Me daba miedo por mis hijos, ¿qué íbamos a hacer? ¿Nunca has trabajado, nunca trabajaste allá afuera? Sí, trabajé con él en una tapicería, pero prácticamente yo era la que tenía que trabajar porque para que yo viviera bien, no batallara más. ¿Pero entonces a qué le tenías miedo? Si tú eras una mujer que sabía trabajar. Le tenía miedo a él porque me amenazaba, decía que le iba a pegar a mi papá, que iba a matar a mis hermanos. O sea, viviste entre muchas amenazas. Sí, y a mí me daba miedo. Lo que acabó esto fue que le pegaba a mis hijos. Eso fue como la gota que derramó el vaso, lo que ya no aguantaste. Sí, ya no, no. A mí sí, pégame a mí. A mis hijos no. No, a mis hijos no. ¿Y hoy tus hijitos no están? ¿Hoy tus hijos no vienen? ¿Nunca? Sí, ellos vienen. Ricky viene cada cuatro meses. Van a venir el domingo. Qué bueno. Ajá. Él viene cada cuatro meses porque pues él prácticamente paga escuela, comida, gastos. Está trabajando. Trabaja. Para sus dos hermanas. Para sus dos hermanas. ¿Qué edad tienen las dos hermanitas? Jassi tiene 16 años, trabaja y estudia la prepa. Ale está en la casa, tiene 13 años y estudia la secundaria. Y Ricky trabaja y estudia la prepa. Ale, ¿aquí hay muchas mujeres con un caso parecido como el tuyo o no es común encontrar casos como el tuyo? Pues sí, hay común como el mío. Muchas se detienen no verlo matado. Pero muchas dicen que sí lo hubieran hecho. Tal vez yo me armé de mucho valor. Dije hasta aquí ya llegué y aquí uno de los dos sobra. ¿Quién eres tú? Porque tú eres más malo que yo. Y sí, decidí matarlo. ¡Qué barbaridad! ¿Y después de eso eres una mujer distinta? Distinta. Ya engordé. ¡Ah! Eso es lo importante. ¡Qué barbaridad! Que ya subí de peso. Pesaba en la calle 40, 39 kilos. Ahorita ya peso 63 kilos. Ya me pinto mi pelo, ya me arreglo, ya uso ropa diferente. Claro, azul, pero diferente. ¿Azul? Sí, azul. Soy sentenciada y pues sí, azul. ¿Y cuántos años tienes que estar aquí? Tengo, me dieron de sentencia 34 años. Bueno, me dieron 35, pero el juez se apiada de mí, me baja seis meses nada más. Y me quedo en 34 años, seis meses, once días. ¿Así lo tienes? Sí. ¿Tan pensado? ¿Once días? Once días. ¿Tienes contados los días? Sí. 34 años, seis meses, once días. ¿Y qué le dices, Alejandra? ¿De qué manera te haces a la idea para decirme así los años, los meses y los días? Tengo los pies bien puestos en la tierra. ¿Estás tranquila contigo? Sí. Sí. ¿Tienes paz? Pues creo que sí ya, ya estoy muy bien. Dice que cometí el delito, a partir de ahí ya soy muy feliz, muy contenta, estoy contenta, estoy tranquila. Porque creo que esa era un costal de papas cargando. Aunque estés aquí vestida de azul. Sí, aunque estoy vestida de azul. Pero ya me quité una persona. Mi hija le me dice, mamá, ¿algún día vas a salir? Sí. Pero ya no vamos a tener quien nos pegue. Sí. Ya no vamos a tener quien nos pegue. ¿Y por qué nunca lo denunciaste? Sí lo denuncié. ¿Y qué pasó? No, pagaba él a los licenciados de la delegación de Azcapotzalco. ¿Y sus hijos te perdonaron? ¿Los míos? ¿Mis hijos? ¿Los hijos de él? ¿Tus hijos? Sí. Mi hijo no me lo tomaba. Él es un niño muy bien, muy tranquilo. No, él no me lo tomaba mal lo que hice. Tal vez, ¿qué tal si un crece mi rica y lo hubiera hecho? Por el maltrato que él vivía. Mejor lo hice yo. ¿A qué punto llegamos a veces a pensar en los hijos? En los hijos. Sí, porque yo decía, si yo lo mato, pues mis hijos toda la vida ya van a estar más tranquilos, van a estar más tranquilos, ya no les van a pegar, ya no va a haber quien los golpee, quien los maltrate. ¿Quién no nos dé de comer? Porque trabajábamos y aún así no nos daban de comer a veces. Qué barbaridad. Mi Ale, querida, agradezco enormemente que seas tan sincera, que abras tu corazón, que me cuentes tu historia, una historia tan dura.